Luis Hernández Navarro y Gilberto López y Rivas en los estudios de Rompeviento TV esto es Perspectivas y el tema es el zapatismo en tiempos de la 4T ahí lo ve usted, si no se queda, bienvenido y bienvenida comenzamos el zapatismo en tiempos de la 4T es bien sabido que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta también un ataque frontal de una corriente de empresarios que están atacándolo constantemente de diversas maneras posibles pero no solamente hay un diferendo con un sector poderoso empresarial el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también tiene un diferendo importante con un sector de movimientos sociales y de movimientos indígenas del que poco se habla, del que poco se maneja en medios de comunicación y uno de estos movimientos tiene que ver con el movimiento zapatista que no solamente se restringe al estado de Chiapas o al territorio indígena de Chiapas sino también por su amplia simpatía que tiene a lo largo y ancho de la República Mexicana esto se amplía en otros estados de la República y entonces el conflicto no es por un asunto de una disputa económica o de poder tiene que ver con otra naturaleza y que tiene un sentido de profundidad mucho mayor y que por eso estamos aquí muy contentos en Rompeviento porque tenemos a Luis Hernández Navarro Luis, bienvenido otra vez a casa Ernesto, muchas gracias por la invitación además con mi amigo Gilberto López y Rivas no, batería pesada aquí y hace poquitos días tuve una mesa con unos actores, actrices, músicos que en este caso era Horacio Franco, el flautista Claudia Lizaldi, actriz y Damián Alcázar a quienes yo iniciaba preguntándoles si eran López Obradoristas y por qué aquí tengo a dos personajes que fueron también asesores en los diálogos de San Andrés asesores del EZLM Gilberto López y Rivas también te tocó estar en la COCOPA en la Comisión de Concordia y Pacificación y tienes un vínculo muy estrecho también como Luis Hernández Navarro con los pueblos zapatistas, con el movimiento zapatista estoy frente a dos zapatistas platicando, Gilberto López y Rivas y si sí, ¿por qué? Bueno, yo soy adherente a la sexta declaración de la selva lacandona y me considero zapatista por las simpatías pero cabe aclarar que no formo parte propiamente orgánicamente del EZLM por lo tanto, sí, estás frente a un simpatizante de los zapatistas, de corazón ¿Simpatizante y militante también? Militante en algún sentido puesto que formamos parte de los colectivos y redes de apoyo al Congreso Nacional Indígena al Consejo Indígena de Gobierno y al EZLN es decir, desde la campaña que se inició hace dos años y medio, tres años en donde se trató de lograr la cuestión de las firmas para inscribir en la boleta electoral a la compañera Marichuy pues formamos colectivos de hecho, pertenezco a uno que se llama Paso Doble en apoyo al Congreso Nacional Indígena Consejo Indígena de Gobierno y en ese sentido y desde esa perspectiva pues sí, se puede decir de alguna manera que milito en las filas de estas redes de apoyo y colectivos alrededor del zapatismo y alrededor del Congreso Nacional Indígena Gracias Gilberto Luis Hernández Navarro ¿también estoy hablando con un zapatista? Estoy hablando con un mexicano tengo mi acta de nacimiento y mi pasaporte como mexicano no me gustan las etiquetas he acompañado no, no me gustan las etiquetas he acompañado procesos de lucha y de organización fui invitado junto con Gilberto a los diálogos de San Andrés en una experiencia fundamental aparte que decías de simpatizante o cercano al movimiento yo he votado por Andrés Manuel López Obrador en cuatro elecciones no en una, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro no recapacito en cuatro leyes eso no me impide tener posiciones críticas a lo que considero no está bien de la cuarta transformación y he acompañado el proceso del zapatismo, de sus luchas pues desde el momento de su aparición con mucho interés y hay ahí, me parece aportaciones fundamentales para las luchas por la emancipación en este país y en el mundo y lo voy a decir siempre pero eso no me hace ni un militante orgánico de ellos soy alguien que ha acompañado esos procesos y que en lo que me parece que es importante trataré de apoyarlos y de difundir lo que considero son sus aportaciones a estas luchas por la liberación de los pueblos Gilberto gracias Luis gracias Gilberto este pasado 17 18 de agosto de pronto sorprenden nuevamente los zapatistas y empieza a aparecer una noticia en diversos medios de comunicación rompe el cerco rompen el cerco otra vez los zapatistas como lo fue me parece que eso se hizo en el 96 no se hizo en el 94 en diciembre el 94 a raíz del fraude electoral de Eduardo Robledo Rincón y de el nombramiento como gobernador en resistencia de Amado Abenday ándale de ese 94 de pronto 2019 salen los zapatistas y dicen se rompió el cerco por ahí sacamos ya algunas publicaciones que tenemos de diversos medios de comunicación porque atrapó el interés de muchos medios de comunicación ¿cómo entender ese rompimiento del cerco? bueno primero desde el punto de vista estrictamente militar se ha intensificado pues la campaña de contrainsurgencia la estrategia de contrainsurgencia de desgaste de una guerra irregular que han sufrido los zapatistas desde el 94 hasta la fecha y esto fue denunciado por el FRAIBA el el centro de derechos humanos fue Bartolomé la excesa exacto vuelos rasantes presencia de la sección cuarta perdón de la segunda sección inteligencia militar del ejército intensificación de las actividades paramilitares provocaciones etcétera y esto se ha venido confirmando en contralínea en la revista contralínea salió pues un artículo de investigación donde se ve dónde está concentrada la guardia nacional actualmente y bueno después del distrito federal chapas es uno de los estados donde mayor concentración de la guardia nacional existe esto es la guardia nacional que se dice fue establecida para luchar contra la situación de inseguridad y de catástrofe humanitaria no está concentrada precisamente en los estados de mayor presencia de los cárteles y de mayor incidencia del delito sino que está concentrada en los estados que se considera donde hay mayor resistencia a los megaproyectos y entre ellos el de chapas entonces desde el punto de vista militar al decir rompimos el cerco ciertamente que sí el cerco existe es un cerco no de la manera como se concibe militarmente por ejemplo es un cerco de penetración existe una permanente entrada y salida de convoyes de todo tipo fotografías aviones que sacan drones sobre la zona entonces sí hay una intensificación de ese cerco que ha existido siempre con las características propias de la zona del conflicto pero sí hay una ruptura militar del cerco sí Luis Hernández Navarro aprovecho esto que está hablando ahorita Gilberto y retomo un poquito esa escena de un video donde está el presidente Andrés Manuel López Obrador en el diario La Jornada en una entrevista con varios periodistas en Palacio Nacional ah en Palacio Nacional perdón en Palacio Nacional con es una entrevista de varios periodistas de La Jornada con Andrés Manuel López Obrador tú eres uno de ellos y tú tocas este tema que está señalando Gilberto López y Rivas sobre los señalamientos que hay del Centro de Hechos Humanos de Bartolomé de las Casas y Andrés Manuel te responde sobre esto esa reunión y este rompimiento del cerco ¿cómo entenderlo? mira estamos hablando de una entrevista a la que después se volvió a referir el presidente en una mañanera con muchísimos elogios a ti además sí pero al mismo tiempo diciendo que estaba yo equivocado como lo dijo yo le pregunté muy explícitamente por los procesos de militarización por los vuelos rasantes etcétera etcétera y él dijo que eso no era cierto el asunto es que todas las evidencias que hay muestran que sí es cierto entre otras muchas razones además dijo que el fraibo mentía entre otras muchas razones es tan cierto que en San Quintín en las Cañadas hay un campamento militar que tú conoces muy bien porque documentaste muy claramente las posiciones militares en aquella región y hay un aeropuerto ahí suben y bajan aviones militares helicópteros militares etcétera etcétera si me permites ahí tenés nada más para acotar para explicar a la gente San Quintín es un poblado que está en la selva Lacandona en la reserva de la biosfera de Montes Azules y es el campamento el cuartel militar no es campamento es el cuartel militar más grande que hay en esa región de la selva y ahí hay movimientos de tropas y ahí hay despegue y aterrizaje de aeronaves militares entonces eso está ahí más allá de lo que el presidente haya dicho y se ha documentado y internacionalmente esa situación de militarización fue denunciada por figuras tan autorizadas como el fallecido Immanuel Wallerstein recientemente muerto como Noam Chomsky como Arundati Roy y una larga lista de intelectuales que dijeron no esa militarización claramente existe entonces hay un problema ahí o de información o de deseo de presentar la situación dentro de Chiapas como una situación que no corresponde a lo que efectivamente está sucediendo ahí tratando de hagamos un ejercicio no sé si lo si lo logremos o no pero en esta lógica hay una amplia simpatía por Andrés Manuel López Obrador hoy si te voy a pedir ahí Santi tenemos la imagen del financiero de la encuesta que sacó el financiero la tenemos ahí en pantalla y este es y el financiero además un medio que constantemente le está tira y tira a López Obrador y finalmente es un amplio apoyo a estado por estado y eso incluyendo el estado de Chiapas que tiene un 73% de respaldo al trabajo de López Obrador y bueno prácticamente en todos los estados de la República Mexicana curiosamente la Ciudad de México está casi 50-50 50-49 pero regresando a este personaje Andrés Manuel López Obrador que está además en un combate frontal contra la corrupción hay un video que muy cortito que tenemos de Andrés Manuel donde se le cuestiona de que está generando una confrontación al interior del país vamos a ver ese pequeño video y regresamos con ustedes sobre todo estos mensajes que usted ha dado dice pues ha polarizado a la nación si yo he polarizado a la nación lo reconozco porque estoy en contra de los corruptos y de la simulación y quiero que no haya desigualdad de mi país y que se respeten los derechos humanos bueno este ese es un Andrés Manuel que ha generado también mucha simpatía que la gente le está respaldando mucho y que la gente puede no tener tantos elementos porque esta otra corriente de movimientos sociales por ejemplo en Morelos lo que pasó con Samir Flores el asesinato de Samir Flores este y una serie de elementos que hay ahí que que la gente no sabe o no alcanza a comprender Luis y Gilberto por qué esa molestia de estos movimientos de abajo antisistémicos y que percibo yo también que en el caso de Andrés Manuel tiene un rechazo a esos movimientos organizaciones antisistémicas ¿cómo cómo explicarle a la gente por qué hay una molestia tan grande de estas organizaciones de abajo que no son pocas como se ha intentado hacer creer que son unos cuantos que están inconformes ¿por qué Gilberto? ¿cuál es la molestia de los elementos fundamentales? primero hay que no centrarse tanto en la persona de Andrés Manuel sino en su política y en su proyecto y en sus acciones concretas desde esa perspectiva desde su desde el inicio de su gobierno hasta la fecha lo que se detecta en cuanto a a sus políticas concretas es un continuismo o una continuidad de todos los megaproyectos que echaron a andar los gobiernos anteriores ¿por qué? el proyecto integral Morelos en el cual él de manera muy clara en dos ocasiones incluso hay videos sobre eso dijo que iba a ir en contra de ese proyecto en una de ellas dijo que era casi como poner un basurero tóxico en Jerusalén en la existencia de una termoeléctrica en Huesca esto provocó lo que se llamó la traición de de febrero ¿no? o sea el 10 de febrero él dice que va por ese proyecto y acusa con dedo flamígero a los que le reclamaban la mayoría de quienes habían votado por él paradójicamente bueno hay relatos de personas que se desmayaron o una persona que se desmayó al escuchar lo que era una total violación a la palabra empeñada sobre ese proyecto es un ejemplo muy concreto porque en lo que respecta pues al proyecto integral Morelos que afecta a tres estados o va a afectar a tres estados si se deja que se ponga ese proyecto es exactamente lo mismo con lo que se llamó el plan Puebla-Panamá que es toda la cuestión del Istmo de Tehuantepec yo creo que incluiría también el tren mal llamado Tren Maya es decir proyectos incluso que han sido rastreados hasta el siglo XIX la cuestión del McLean Ocampo resurge ahora con mayor fuerza y tenemos pues un proyecto que no es un simple ferrocarril en el caso del tren ni tampoco es un canal seco exento de todo lo que acompaña a ese proyecto que son zonas industriales especulación inmobiliaria hotelería de cinco estrellas con todo lo que esto significa en el monopolio de los grandes compañías turísticas etcétera o sea se ha visto como una guerra en el plano de lo económico y en el plano de lo político la existencia de un de un nuevo tipo de indigenismo un neoindigenismo que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en los cuales fragmenta rompe las comunidades en los cuales este su labor ha sido pues patética con unos consultas hechas a modo para el Istmo para el proyecto integral en donde sea que ha estado el INPI no estuvo en el proyecto integral donde sea que ha estado el INPI incluso la supuesta reforma constitucional que se quiere hacer han sido consultas a modo violatorios del 169 con gente y esa es la que está dirigida por Adolfo Adelfo Regino entonces de esta manera vemos en el terreno económico los megaproyectos en el terreno político la mediación de un organismo neoindigenista o sea una política de estado para con los indígenas y en el terreno militar la Guardia Nacional que evidentemente no bastaba con tener al ejército no bastaba con tener a la Marina ahora tenemos otra fuerza armada que como se está aprobando no está destinada a luchar contra la terrible inseguridad que en estos meses ha sido creo que el mes pasado fue el mes más violento de hace 20 años sino que está dirigida en contra de los luchadores sociales 11 12 integrantes del Congreso Nacional Indígena han sido asesinados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entonces bueno como puede pensarse de considerar a un gobierno tomando en cuenta estos tres elementos lo militar lo político y lo económico es una guerra contra los pueblos los pueblos la ven así como una continuación de la guerra que los anteriores gobiernos tenían contra los pueblos pero ahora con ese 75% de aceptación por parte del electorado gracias 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 Alberto Luis Hernández Navarro misma pregunta este alguien que está esta gente todas estas millones de personas que simpatizan con Andrés Manuel el combate a la corrupción las consultas que anuncia este y sigo percibiendo que que hace falta muchísima más información y explicación de por qué ese ese enojo este que hay de varias organizaciones sociales contra el proyecto de la 4T de Andrés Manuel López Obrador mira él pasa también con la gente que que de pronto desde mi impresión hacía falta un espacio para que la gente pudiera explicar A B C D esto es lo que queremos que se reforme en la constitución y y se les da poco espacio para que puedan exponer esto en lo que toca a los movimientos sociales como lo estás viendo el día en el que Andrés Manuel triunfó electoralmente les recordarán hubo un gran meeting y un discurso primero un discurso en corto y luego un discurso ante la multitud que iba a celebrar ese triunfo de los 30 millones de votos y en ese en esa pieza de oratoria el candidato triunfador lo que hizo fue presentar su proyecto como el resultado de la confluencia de todas las luchas de liberación recientes y de las aportaciones de las más disímbolas personalidades e intelectuales y también un poco más adelante alrededor de esta idea de la cuarta transformación se presenta al nuevo gobierno como el resumen de ya no de las luchas recientes por la democracia de los últimos 30 40 o 50 años sino de todas las historias del pueblo mexicano a tal punto que este es el cuarto gran eslabón libertario bueno hay un afán entonces legítimo pero al mismo tiempo falso de apropiarse de un capital simbólico que no les pertenece porque ni es cierto que en el triunfo de Andrés Manuel confluyan todas las aportaciones de intelectuales ni de movimientos como lo vemos hay muchos movimientos que no se sienten identificados con esa cuarta transformación ni es cierto que la cuarta transformación sea el fin de la historia y lo hemos visto muy claramente en lo que ha sido la disputa simbólica por un personaje fundamental que es el de Emiliano Zapata una de las primeras iniciativas de esta apropiación histórica de la 4T fue declarar este año como el año de Emiliano Zapata y organizar grandes festejos cambiar la papelería etc etc y que ha pasado que sufrió un enorme descalabro tremendo el zapatismo no solo el zapatismo de Chiapas el zapatismo vivo en Morelos el zapatismo de muchas organizaciones campesinas no aceptaron que esta idea de Emiliano Zapata fuera absorbida por la lógica estatal y el punto fundamental fue el 10 de abril ustedes recordarán cuando en la ceremonia para conmemorar al caudillo del sur el presidente López Obrador no pudo llegar a Chinameca hay dos crónicas fundamentales una la antigua colaboradora aquí de Rompeviento Dalí de Orpesa y de Aldavi Olvera y otra de Herman Bellihausen que cuenta como el podio presidencial de Chinameca quedó vacío no pudo llegar por las protestas y por la inconformidad generada por el asesinato de Samir Flores y generada por esa ruptura del compromiso presidencial de acabar con el proyecto de Morelos entonces en esta disputa por el zapatismo hay quien dice oigan no se vale entonces eso no se va a ver en las encuestas hasta la aprobación pero ahí la cuarta transformación en el terreno del zapatismo sufrió una derrota muy muy seria que es una derrota también de las organizaciones campesinas tú hablabas de las vertientes de la inconformidad bueno en el diagnóstico presidencial todas las organizaciones campesinas son corruptas y entonces no deben de manejar proyectos productivos ah te cae o sea esas organizaciones que llevan años luchando que han puesto muertos presos que han cambiado la dinámica en el campo que son quienes se enfrentan a los narcotraficantes que son quienes se enfrentan a los coyotes y a los caciques ahora son corruptas y entonces ya no van a tener recursos pues no por supuesto que hay organizaciones como la CNC que son corruptas organizaciones corporativas como Antorcha Campesina pero hay cientos de organizaciones regionales algunas nacionales que no son corruptas en el campo y entonces no solamente es lo que pasa en Chiapas hace recientemente tuvimos una movilización de más de 30 mil campesinos en la Ciudad de México tú hablabas del asunto de los maestros bueno pues quisieron dar gato por liebre les vendieron un coche usado como si fuera nuevo les ofrecieron que iban a abrogar la reforma educativa y lo único que hicieron fuera disfrazárselo le cambiaron a ese viejo modelo le cambiaron la carrocería las vestiduras las llantas pero el chacique y el motor es el mismo entonces hay una inconformidad del magisterio con eso que lo acabamos de ver en el bloqueo a la Cámara de Diputados los pueblos indios podemos hacer una larga lista de expresiones de inconformidad que no obstante la enorme popularidad y aprobación que tiene el presidente que es indiscutible a pesar de eso se expresan se manifiestan y hablan de que ahí el proyecto no está caminando Gilberto López y Rivas yo escribía un artículo a propósito de la visita que hace Andrés Manuel López Obrador al hospital y al poblado de Guadalupe Tepeyac así es poblado emblemático por muchas razones tú escribiste también otro sobre esa visita para quien quien nos está escuchando y nos está viendo que tú que estás que conoces tanto esta historia del movimiento lo que se sigue construyendo lo que se ha construido por qué para los pueblos zapatistas fue una afrenta la visita de Andrés Manuel López Obrador a Guadalupe Tepeyac en el poblado de en el municipio de Las Margaritas municipio autónomo San Pedro de Michoacán pues no fue casi una provocación por el contenido del mensaje por la presencia en ese lugar que como dices tú es paradigmático simbólico pero también por el mensaje que se da que casi el 95% del mensaje es una lista de los programas que enarbola la cuarta transformación todos ellos individualizados y por lo tanto jóvenes construyendo el futuro sembrando vida sembrando vida etcétera en un lugar en donde se estaba dando el proceso que hicieron público recientemente los zapatistas y en donde existe pues procesos autonómicos que ya llevan más de 10 años desde que se hizo la autonomía de facto y se puso en marcha el motor autonómico entonces venir a hablar de estos programas que desde antes de este gobierno han sido considerados parte de la contrainsurgencia es decir es el hecho de traer dádivas y precisamente en el mensaje donde hacen público la cuestión de los nuevos caracoles ahí ellos dicen algo muy importante dicen quienes pensaron que con estos programas iban a dividir al zapatismo pues lo que hicieron fue fue como la gota que derramó el vaso porque los partidistas se han dado cuenta de la afrenta que esto significa y ellos han relatado y llevan a cabo una política no de enfrentamiento contra los que ellos llaman partidistas sino al contrario de acercamiento y ellos hablan de como bueno les llaman los hermanos partidistas de como los partidistas pues han perdido han vendido la tierra este viven esperando que lleguen los apoyos venden muchos de esos apoyos incluso los llevan a las comunidades zapatistas asisten a las clínicas de los zapatistas o sea para cualquier problema van a la junta de buen gobierno más cercana o al municipio autónomo más cercano porque saben que ahí no se venden no claudican y van a resolver los problemas o sea el fracaso más rotundo de todos esos programas se da precisamente con este desdoblamiento de los de los zapatistas es algo que no se entiende porque la gente dice que de malo tiene que se distribuyan los programas sí pero es en relación a lo que dice Luis o sea atomizar a todas las organizaciones es decir negar la posibilidad de las organizaciones y despertar lo que es la semilla del individualismo y de la cuestión de que yo estoy recibiendo este programa permítame le voy a nada más complementar algo de lo que comentaba Gilberto López y Rivas por si usted no tiene esa información cuando hablaba de que la gente luego va a las clínicas de los zapatistas o va con las autoridades cuando dice las juntas de buen gobierno son las autoridades zapatistas en esas regiones en esos territorios y en las comunidades indígenas de todas de la zona altos nortes y selva rige el principio de auto adscripción entonces las familias y las poblaciones deciden si quieren dirimir un problema de salud de justicia etcétera sea con autoridades oficiales o sea con autoridades zapatistas y a lo que él refiere es que la mayoría está yendo más con las autoridades zapatistas que con las oficiales dicho esto Luis Hernández Navarro hay todo un hay una gran simpatía y popularidad por estos programas sociales a los que se refiere Gilberto López y Rivas pensiones que finalmente llegan a jubilados o a gente de la tercera edad el programa Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro etcétera o pensiones para discapacitados etcétera y este programa de Sembrando Vida que es muy celebrado a lo largo y ancho de la República Mexicana tiene desde desde movimientos autonómicos desde movimientos como los zapatistas como el Congreso Nacional Indígena como lo que expresaba ahorita Gilberto López y Rivas hay una inconformidad tremenda con ese programa para quien nos está escuchando como ese tipo de programa cuál es el problema si la gente lo dice pues por qué tanto repelan si finalmente está llegando el apoyo etcétera por qué yo creo que hay una consideración general y otra específica para el programa Sembrando Vida la consideración general es no se está generando nuevo dinero sino que se está repartiendo de otra manera es decir en el campo en lugar de que haya más recursos para el fomento de la actividad agropecuaria o sea más dinero para crédito con tasas de interés menores para el fomento las tasas de interés se fueron ya por arriba del 15% lo que se está haciendo es repartiendo ese dinero individualmente de distintas maneras ¿no? a través de diferentes programas programas pero que ahora llega directo ya no otra vez claro pero cuando tú tienes una organización campesina por ejemplo esa organización campesina la única forma que tiene efectivamente para que sus socios puedan enfrentar a los coyotes y a los caciques es estableciendo economías de escala es decir asociándose estamos hablando pongo el ejemplo del café donde estamos hablando de gente que tiene predios de 2 hectáreas y niveles de producción muy bajos 8 o 9 quintales por hectárea ¿cómo le pueden hacer ellos para que ese café no se lo tengan que vender al coyote a menor precio? pues se tienen que juntar con otros cafetaleros que están en su misma condición para tener dinero y poderle pagar a la gente que tiene que hacer las labores culturales las labores para preparar la cosecha de café porque si no ese dinero se lo tienen que pedir a los coyotes y se endeudan con ellos y les tienen que entregar su cosecha a precios ridículos cuando tienen que juntar su cosecha para beneficiarla y que entonces se pueda tener valor agregado y venderla a mejores mercados para eso hace falta economías de escala entonces si tú quitas el dinero para esas economías de escala a las organizaciones y se lo das a la gente en lo individual los estás obligando a que caigan nuevamente en manos de los coyotes ese es el problema con ese tipo de programas y específica no digo que esté mal que la gente de la tercera edad tenga no es una pensión que tenga una ayuda alimentaria que bueno que la puede tener pero hace falta que haya recursos para el fomento recursos para la vivienda recursos para la capacitación y todo eso se está quitando ese es el problema se quita de un lado para darlos en esto que no tiene efectos multiplicadores el caso específico de Sembrando Vida es un programa de reforestación que también suena muy bonito pues quien no quiere que se reforeste este país que se acabe con los procesos de destrucción de las selvas y de los bosques el programa tiene varios problemas primero el de la información yo reto a cualquier investigadora que trate de descifrarnos dónde está la información de exactamente en dónde está operando ese programa no está esa información disponible ese es el primer problema hay una opacidad ahí a lo mejor se puede explicar porque apenas se está acomodando pero entre que se acomoda o no no está esa información segundo ese programa le otorga a los productores cinco mil pesos para que foresten un área de dos hectáreas hasta ahora en el mundo rural mexicano para enfrentar lo que fue la reforma privatizadora de Carlos Salinas de Gortari de 1992 los ejidatarios desarrollaron una estrategia muy interesante que es que en los ejidos tú tienes el solar que es donde vive la familia campesina y su traspatio su predio que es el que trabajan y áreas comunes entonces lo que hicieron los campesinos mexicanos para que fue titular como áreas comunes las áreas comunes para que mantuvieran su carácter inembargable imprescriptible e inalienable bueno cuando con el programa de Sembrando Vida se crean mecanismos de aparcería que lo que están haciendo es privatizando en los hechos esas áreas comunes entonces ¿qué va a suceder en cuatro o cinco años cuando ese campesino que está utilizando ese trozo de tierra para sembrar por ejemplo café robusta este de repente le digan no pues esto es un predio de la comunidad no hay un proceso de privatización sobre ese programa segundo en sentido estricto ese programa consiste en cinco mil pesos no les dan a los campesinos cinco mil pesos les dan cuatro mil quinientos pesos y quinientos pesos se los queda el banco según esto para como una especie de fondo para otros proyectos hacia el futuro es decir se está capitalizando un banco a través de qué banco se está repartiendo ese dinero pues Banco Azteca ¿no? y cuando van los campesinos a cobrar este su dinero se encuentran con que le están ofreciendo la pantalla plana la motocicleta ¿no? lo estás llevando al peso de la ratonera bueno está bien pero bueno y esos campesinos además se tienen que asociar y sobre esa hay la intención de cambiarlo ¿no? con Bansefi bueno por lo pronto es la intención por lo pronto está funcionando así con Banco Azteca de Ricardo Salinas Piego y sobre esa estructura se les está imponiendo una estructura de promotores ¿no? que vienen de afuera que son como modernos extensionistas agrarios ¿no? que están construyendo sobre la organización histórica de los campesinos que son los ejidos y sus comunidades a veces es pequeña propiedad pero sobre todo sobre esa estructura se les está montando una nueva estructura sobre la base de la paga entonces en lugar de promover procesos que fomenten la organización la autogestión lo que estás haciendo es abriéndole el camino a la parcelización de las tierras comunes hay más problemas como en el caso del café o sea lo que se está promoviendo es la siembra de café de variedades robustas de mala calidad a cielo abierto o sea sin árboles de sombra para la Nestlé punto para que Nestlé resuelva el problema de su abasto para sus mezclas punto no hay más o la quema de extensiones de bosque para entrar al programa que es lo que se está un colega mío que vive en Tapachula está reportando que hay quemas de zonas de bosque para poder entrar al programa hubo amplias regiones en donde podía ser muy cuestionable pero había zonas de amortiguamiento alrededor de las zonas de las reservas de la biosfera que tenían recursos del programa RedMás o sea les pagaban a los campesinos por conservar esa zona eso puede ser cuestionable pero bueno eso es lo que eso es lo que hacían hoy lo que dice Gilberto es muy importante como eso se acaba ¿no? le meten machete a esas zonas de amortiguamiento para que puedan volver a sembrar recibiendo el dinero entonces en lugar de empujar procesos reales de reforestación en algunas regiones se está deforestando para volver a reforestar pero con paga aparte de la presencia del ejército en los viveros esa es la parte también ideológica o sea el buen soldado soldado amigo sí ahora sí que está volando el tiempo ya se casi vamos a tener que cerrar pero a mí me gustaría hay muchos temas que abordar aquí más a detalle por ejemplo el corredor transísmico o sea que la gente pueda entender bien por qué hay una oposición al corredor transísmico ¿no? este con mapas con con mucha más información de por qué la gente esto que explicabas tú pero incluso más a detalle por qué hay una férrea oposición si hay chance el delentro muy brevemente estamos hablando que el corredor transísmico es un canal seco que comunicaría el puerto de Coatzacoalcos con Salina Cruz o sea el Golfo de México con el Pacífico es un corredor a través de trenes rápidos y a través de carreteras ¿no? instalando ahí simultáneamente una especie de parques industriales ¿no? pasando por tierras que son propiedad de las comunidades mira cuando y lo que se dice es que ese ferrocarril ya existía bueno sí pero una cosa es un ferrocarril que casi no funcionó además ¿no? ¿por qué se construye ese corredor? mira una cosa es como se hizo en algún momento construir un oleoducto en ese mismo trazo para llevar el petróleo del Golfo de México al Pacífico y con ese petróleo industrializar y urbanizar las grandes urbes del Pacífico y otra cosa es construir un corredor para darle salida a las mercancías de Estados Unidos Estados Unidos tiene un gran problema y es una parte muy importante de su producción manufacturera está en el este en el norte del este y entonces pero el polo más dinámico hoy del comercio está en el oeste entonces ellos tienen que trasladar una parte muy importante de sus manufacturas y de materias primas de un lado para otro pero hacerlo a través del territorio norteamericano es muy complicado porque están las montañas no hay vías de ferrocarril entonces tienen que bajar por ferrocarril perdón por tierra hasta en autobuses casi hasta el chamizal y luego darle la vuelta para llevarlo a Los Ángeles o a San Francisco ellos resuelven parte de esa de ese tráfico de mercancías a través del canal de Panamá y otro a través del ferrocarril Kansas City Pacific Railroad Manzanillo todo ese corredor si tengo claro esa parte bueno entonces estamos construyendo un corredor seco para darle salida a la producción estadounidense no para resolver los problemas del desarrollo mexicano ese corredor seco pasa por la principal zona de biodiversidad mexicana a la que va a dañar irremediablemente y todo ese corredor alrededor con una enorme riqueza biológica pasa por centenares de comunidades y ¿qué es lo que se le propone a las comunidades? lo que se le está proponiendo a las comunidades es que se vuelvan socios que ellos tengan el terreno y ahí sobre ese terreno se va a construir todo eso y entonces que acaben recibiendo una renta ¿qué forma de incorporarlos al desarrollo? bueno de ahí viene ese malestar no van a ser expropiados nuevamente despojados en nombre de un progreso que no alcanza a llegar para construir esos parques industriales con nuevas plantas eólicas por ejemplo que no han traído riqueza ni bienestar a las comunidades donde se han instalado en Oaxaca entonces ahora sí que las comunidades no hablan de gratis ni por prejuicios ni porque se opongan al progreso o al desarrollo están hablando porque de la mano de ese tipo de proyectos camina siempre el despojo y la expropiación es algo que se ha repetido históricamente gracias Luis Gilberto ya casi para ir cerrando en este artículo que te comentaba que escribí sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador a Guadalupe Tepeyate planteaba yo al final del artículo algo que algunos de los que me criticaron de ese artículo es que decía que era un sueño pero más allá de que si es un sueño quisiera desde tu mirada entender qué tan factible o posible es te comentaba yo yo creo que es un momento irrepetible que tienes un presidente como Andrés Manuel López Obrador con todas sus luces y con todas sus sombras y tienes un congreso de Morena que es bien visto por un gran sector de las poblaciones y mal visto por este otro sector que ve que es más de lo mismo pero la posibilidad de volver a retomar un diálogo entre los zapatistas y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con una propuesta seria formal no a través de Solalinde o esas barbaridades que se cometieron ahí no que no respetó nada de protocolos ni de tener una dimensión de con quien están queriendo hablar pero el hecho de sentarse a dialogar otra vez pienso en el mecanismo de en el formato un formato parecido al de San Andrés en el 95 en el 95 96 este donde se reactivan muchas cosas actores sociales políticos y se pone en la mesa de discusión temas tan relevantes como el otra vez ajustar la constitución política mexicana la ley indígena pendiente la vez factible o la vez pertinente ambas no no existe absolutamente en las mínimas condiciones recordemos que para que existiera el diálogo hubo un cese al fuego o sea que no hubiera que no hubiera es que no hay un cese al fuego cuando hablamos de muertos permanentes por parte del congreso nacional indígena con las posiciones de actores de actores armados de actores armados que no se nombran pero que están actuando en todo acaba de haber en Juchitán la última reunión del congreso nacional indígena y de las redes de apoyo y bueno están operando lo que llaman las mineras la ingeniería de conflictos incluye desde la compra de las personas la cooptación de las autoridades hasta el asesinato por el sicariato de los líderes que se resisten a la presencia de las mineras hay una gran ingeniería de conflictos que está abusando de la parte armada o de la parte no de cooptación aunque también la hay de cooptación todos estos programas es la parte de la cooptación y la otra parte está operando a través de la guardia nacional el ejército la marina y el otro actor armado que no se menciona que es el crimen organizado actuando como grupo paramilitar entonces en condiciones de una guerra permanente con todo lo que ya hablamos sobre la intensificación de la esfera de la dimensión militar incluso con mayor especificidad en la zona de conflicto que diálogo puede haber pero que no porque la otra opción es que no haya nada y que entonces que siga el proceso como está y luego al rato a ver si regresa el PAN o el PRI o no sé y viene todavía peor o igual no sé cómo los zapatistas han respetado no hay una sola acción ofensiva de carácter armado por parte de los zapatistas han sido impresionantemente incluso crímenes como los de Galeano o sea entonces la presencia paramilitares en sus terrenos la manera como ellos han tratado el conflicto incluso con paramilitares entonces yo creo que en ese sentido no se le puede reclamar a la otra parte de lo que fue el diálogo de San Andrés que son los zapatistas de que no han cumplido con las condiciones del diálogo los que no han cumplido son los gobiernos incluyendo este que introduce todos estos elementos que van en contra de cualquier posibilidad y pertinencia de diálogo gracias Gilberto sobre eso mismo Luis Hernández Navarro este planteamiento que le estoy haciendo a Gilberto de bueno entonces nos quedamos así y va a pasar lo que vaya a pasar o hay más rompimientos o más creación de municipios autónomos y caracoles o la gente se va sumando a los programas de López Obrador y se se va desarticulando tú no ves pertinente útil que haya un un esfuerzo directo o sea forzar al gobierno de López Obrador a solicitar un diálogo con los zapatistas y como en la vez pasada cuando se dio el diálogo los zapatistas pusieron unas condiciones para sentarse a dialogar y que por lo menos haya esa oportunidad la palabra que alguna vez señaló Marcos en algunos otros años atrás creo que cualquier diálogo es un punto de llegada no de partida hay que crear las condiciones para que algo así se dé y por parte del gobierno federal esas condiciones se crean con señales muy precisas primero limitando conteniendo el proceso de militarización de Chiapas quizás incluso habría que decir primero reconociendo que existe segundo tú has documentado ampliamente el proceso de paramilitarización para el caso de Aldama pero no es el único los demonios están sueltos están actuando los paramilitares y no se pone orden en esa en esa situación tercero y se puede y se puede pues claro que se puede no tiene el estado la capacidad para meter en orden a los suyos porque son su criatura y ahí también juega el gobernador Chiapas por supuesto por supuesto con todo otro esquema que podemos hablar en otro momento tercero de repente comienzan a hablar a decir que ya viene una nueva reforma indígena etcétera etcétera sí que quién sabe con quién la están consultando bueno la consultaron en consultas patito no este además con con problemas muy claros en el terreno indígena primero el el instituto no tiene presupuesto se lo redujeron salvajemente no sacaron el bisturí llorale este y los programas en las comunidades indígenas que son programas comunitarios pues de repente no tienen realmente forma de avanzar segundo cuál es hoy el problema principal de los pueblos indios el que no está en la constitución o el problema central son la ofensiva que hay sobre sus tierras y territorios por parte de las mineras de los grandes proyectos extractos ese es el problema no hay por parte del nuevo gobierno una definición clara de que esto no se va a permitir y tampoco lo hay por parte del INPI en las consultas que han estado haciendo informalmente han declarado que el tema de los territorios sería un asunto prácticamente vedado en una legislación indígena entonces esa legislación que quieren hacer sin los zapatistas sin el congreso nacional indígena va a tener si se sigue avanzando por esa vía esa es mi lectura absolutamente particular si se sigue avanzando por esa vía va a tener el mismo destino que tuvo la reforma del 2001 ¿cuál sería una señal? bueno poner sobre la mesa ese problema abriendo la posibilidad efectiva de legislar para contener este proceso de aborazamiento sobre tierras y territorios indígenas puedo hablar de más cosas pero creo que antes de llegar a ese proceso de diálogo nunca está de más ¿verdad? pero antes de llegar a eso hace falta dar esas señales para mostrar que efectivamente hay voluntad para que se pueda avanzar Luis Hernández Navarro Gilberto López y Rivas muchísimas gracias por haber estado acá esperamos que podamos repetir este programa varias veces más para seguir dándole un seguimiento claro que sí muy rápido sí pertenezco a una organización junto con Gilberto la asociación Lázaro Cárdenas de Gijón donde nos hicieron donde nos hicieron socios honorarios y a mucho orgullo es cierto caballeros muchísimas gracias y gracias a usted por habernos acompañado fue Rompe Viento TV perspectivas nos vemos la próxima